Bueno, Juan Carlos Jurún colaborando aquí en esta bicicleteada, gran cantidad de participantes, ¿no? Una hermosa mañana también. Sí, la verdad que sí, por suerte, y está hermoso el día para poder hacer esta actividad, que es bastante interesante. ¿Ha practicado para el recorrido, Juan Carlos? Siempre andamos en bicicleta. Y aquí vemos damas también, le vamos a preguntar de dónde es... Sí, buenos días, soy de Aria. ¿Le gusta esto de andar en bicicleta? Sí, sí, hace del 2005 que practicamos con mi esposo en Montambay. ¿Va a ser los 25 kilómetros? Sí, vamos a ser los 25, si Dios quiere. ¿Llegamos bien? Sí, sí, bien, sí, ¿no? Porque lo hacemos habitualmente, nos preparamos para esto. Muy bien, es una hermosa mañana para practicar. Sí, sí, le agradecemos a toda la gente que vino, fue una sorpresa porque son muchos de Guatimocín, de Canals, de Venado Tuerto, han venido mucha gente. La verdad que le agradecemos a todos y esperemos pasar un día muy lindo. Las chicas de Canals, realmente vestidas todas iguales, ¿se ve que ya realizan esta tarea? Sí, hace ya cuatro o cinco salidas que tenemos, en el pueblo salimos todos los domingos, fuimos nosotros, nuestro primer encuentro fue en Pueblo Italiano, y bueno, ahora el segundo que vamos a hacer así, a salir a otro pueblo. Están bien organizados por lo que veo, ¿no? Sí, sí, bastante, bastante. ¿Cuántos son las delegaciones de Canals? Y esta vez vinimos creo que 21, algunos hacen la larga y otros vamos a hacer la de 25. Muy bien, vemos algunos chicos también. Sí, sí, él, Martín, viene de Córdoba y va a ser la primera vez, así que está re ansioso de salir. Bueno, Mariana, ¿has venido desde Pueblo Italiano a participar? Sí, acá vinimos con mi esposo, con Juan, bueno, a hacer otra experiencia más. Nosotros nos iniciamos en Pueblo Italiano el día que la escuela hizo el festejo de los 100 años, y la verdad que fue una experiencia hermosa, el grupo está muy bueno. ¿Cuántos vinieron de Pueblo Italiano? No, grandes somos nosotros dos, pero bueno, vinieron cinco chiquitos, seis, iban a venir algunos más, pero bueno, las distancias, el tema de la neblina, hoy es domingo, qué sé yo, ayer fue un día feriado, por ahí se complican las cosas, pero la verdad que está muy bueno, listo para salir, así que vamos a ver cómo hacemos el desafío.